Dani Alves quiere acabar con toda la selección brasilera antes de que empiece el mundial de Qatar. El astro brasilero de 39 años de edad y quien es uno de los mayores referentes del fútbol brasilero en la actualidad disputará su último mundial con la selección. Pero al parecer lo hará solo, ya que el jugador ha hecho de la suya en los entrenamientos. Alves en pleno entrenamiento hizo una entrada durísima a su compañero Rafinha, algo que casi lo lesiona. Y minutos más tarde hace otra entrada totalmente brusca con tacón arriba a Pedro. Por suerte ninguno de los dos pasó a estar lesionado y pudieron continuar con los entrenamientos y Dani Alves se salvó, o tal vez no, de perjudicar a la selección brasileña. Y es que esto era algo muy preocupante ya que a pocos días del mundial hay muchos casos de lesionados. Entre ellos está Jamine Harid de la selección de Marruecos y recientemente en Kunku de Francia, quienes tristemente se perderán el mundial.